¿Qué te dicen? Pero ojo que no hay plato. ¡Eh, muchachos! Pelen la billetera. Lo tengo a Jessy, que es caro. Hola, Jessy. Lo tengo a Levina, que es caro. Levina dijo, hablo dos palabras por lo que me pagan. Cavi Díaz, Carolina. Estamos renegociando. Daniel, fíjate qué hacemos. A ver, porque todo el año estuvimos en cuatro, cinco. Llegamos a seis, tres. Estamos peleando a los cocineros, sin cuchillo y tenedor, porque lo mejor de este canal está atrás de las cámaras, muchachos. Gracias por estar. Muy bien. Gracias. Bueno, muy cómodo. Quiero agradecer a las autoridades de este canal el año que nos dieron de libertad. Este programa no hubiese sido posible sin la libertad de acción que nos dieron, sin la gente que nos ayudó. Todos, las chicas que nos ayudan, a los muchachos, a los compañeros. Mirá, yo quiero decir, porque nos vamos acercando a fin de año, es raro que un tipo llegue con su auto y dos o tres compañeros que están en la puerta, entre ellos Piri, que es un divino, salgan corriendo a buscar lugar, empiecen a correr los autos porque vos estaciones. Es lindo ser tan querido. Es lindo tener una familia, ¿no? Y como se dice siempre, esto es como una gran familia, es verdad. Yo con los chicos de atrás de las cámaras hace años que algunos los conozco, es más, tenemos gente en común y la pasé, la paso muy bien. Así que realmente quería decir esto. No sé qué será el año que viene, pero que fue este año, me dieron todo el amor del mundo para que podamos salir y hacer el rating que hicimos, que fue un éxito. Además de algunos ingredientes, como en una olla, la verdad, el compañerismo, la libertad, el respeto por el otro, un montón de ingredientes en un caldero y sacamos basta babes. Hoy Alberto Fernández habló en la ESMA. Ustedes dénse cuenta, tal vez yo sufro tanto con un gobierno de mentirosos porque le veo todo. Viste, yo cuando era chico iba a una fiesta, un cumpleaños y había un mago y yo no me sentaba a esperar al mago, me iba a ver cómo ponía la paloma dentro del bolsillo. Ustedes se dieron cuenta que hicieron el acto contra una puerta toda descascarada. Entonces Cristina largó cuatro años de Macri abandonado en la ESMA. El papelón que hizo el presidente, como un pollo mojado. Pero además del papelón, si usted observa el discurso de Alberto elogiando a Cristina y a Néstor, innecesariamente, pero cada dos palabras decía Cristina y Néstor, ahí hoy, hoy claudicó, hoy se puso para que le den con el cuchillo acá atrás, viste, como el toreo. Y si usted mañana lo mira detenidamente o esta noche por internet como una tarea para lograr, mire las caras de Cristina mientras hablaba Alberto. Había alguien de la primera fila o de la segunda y ella le hacía caras como que, mirá lo que está diciendo. Realmente un papelón. Y después sale una... Vení, Caro, se está. ¿Cómo andás, Caro? Buenas noches. Sale una anciana, la verdad, una madre del dolor, una mamá que perdió a su hijo en la maldita dictadura y venía bien con el discurso hasta que dijo montoneros y peronistas. Y lo que quiero decir es que después de tantos años, de los años 70, tenemos el país hecho mierda por los montoneros y los peronistas. Que los montoneros no son para elogiarlo ni para ir a la escuela de mecánica de la Armada a decir, montonero, viste, la señora con el pañuelo verde. Realmente, los montoneros fueron una desgracia para la Argentina y no tienen nada de qué enorgullecer. La noble anciana decía montonero, a mí se me cruzaba, como soy facho, se me cruzaba por la cabeza el capitán Viola. En Tucumán, una ráfaga ametralladora lo mató él y a la hija de tres años en brazos, por los montoneros. Y así un montón de gente que secuestraron y mataron, guita que mandaron a Cuba, las manos llenas de sangre. Le digo a la noble anciana, a la viejecita, ¿cuál es el orgullo suyo de decir que montoneros y peronistas? Y le hago una pregunta, no, a los que no éramos montoneros ni peronistas, es más, nos escondíamos de los milicos porque también nos podían llevar en la barrida. ¿Cuándo hacemos el acto? ¿Cuándo hacemos el acto los que nos quedamos a bancar el país? La Argentina. Y otra cosa, hoy era el día del A, fue el día del A. Democracia. Claro. Y los chicos de Malvinas. ¿Eh? Y la gente que apoya para que el país siga adelante en medio de tanto atorrante. Y la gente estafada. Pues la democracia no es de los montoneros, señora. No, nada. La democracia tampoco es de la ESMA, ni de Bonafini, ni de Carlotto, ni de Cristina, mucho menos. La democracia es de toda la gente, de todo, de todo. Yo no sé qué ideología política tienen mis compañeros, pero hoy tendrían que haber estado en un palco porque la democracia es de los argentinos, no de los kirchneristas. La vara de la doble moral. ¿Hacía Alberto que va a matar cuántos, 600 mil vacunados antes del fin de año? Que hago una aguja larga y pasan todo y ponen el brazo. ¿Cómo es la historia de la mentira? Pero además digo, de lo que vi hoy, esta abuelita que habló, montonero y peronista. Yo soy radical y alfonsinista y sin embargo nos mandamos muchas cagadas. ¿Cuál es el orgullo de ser montonero? ¿El haber andado con un fal al hombro? ¿El haber tirado tiro para todos lados y puesto bombas? ¿Pero para qué? Pregunto. A ver, la nona que habrá estado en esa época, cuéntenme la historia, abuela. Como dice Ismael Serrano, papá, cuéntame otra vez. ¿Para qué? ¿Cuál era la idea de los muchachos con el fal al hombro que hoy le rinde homenaje a Cristina y Alberto? ¿A dónde los querían llevar? ¿Qué querían hacer? Cuba. Esto quiere hacer Venezuela. Lo que no tiene es el fal. Pero tienen los grupos de tareas por la calle patoteando, rompiendo y basuleando. ¿Cuál es la Argentina que quiere en la de los 70? Hoy cuando la vi a la abuela que la aplaudieron porque dijo montonero y peronista, le digo, ah, bueno, pero si esto es de un club privado, ¿para qué lo transmiten en cadena? Yo pensé que era para los argentinos que respetamos a San Martín, a Belgrano, a Sarmiento, a Saavedra, a Paso, Moreno. No a los estafadores, corruptos, delincuentes y asesinos. En el caso de los montoneros. Y en el caso de Videla, de Macera, de Agosti, porque no estamos defendiendo a esos hijos de puta. Ahí había una grieta entre dos estilos de hijos de puta. Hijos de puta que tomaban cuarteles, los montoneros, y mataban pibes de 18, 19 años que estaban haciendo la colisma, 20, para robarle el fal. Hijos de puta que después se llevaban presos a los hijos de puta que mataron a los chicos y los torturaban. Pero sinceramente, montoneros con orgullo. O sea que, el día de hoy es de los montoneros. No es de los que luchamos pegando afiches dos años antes que gane Raúl para volver a instaurar la democracia en la Argentina. Es el día de los montoneros. Hay que enorgullecerse, hay que llorar. Para hacer todo eso, no, nada, ustedes eran de 93 años. Explíqueme, a ustedes les pueden orgullecer su hijo montonero. A mí me da repudio porque por culpa de los montoneros y de Perón todavía estamos en una guerra intestina de la que no podemos salir, abuela. ¿Alguien se lo explicó? Bueno, hoy era un día de todos, no de la ESMA ni de la Escuela de Mecánica ni de Alberto y Cristina. Era un día de los boludos que pagamos los impuestos. El gobierno, aunque ganen o pierdan, la verdad es que pierden en todo sentido. Porque, primero, con Victoria hace 15 años que venimos debatiendo este tema, ¿esto qué quiere decir? Que no entendieron que el pueblo argentino le dice que no. Cada vez que se debatió, que se llevó al recinto, le dijimos que no. ¿Y ahora le dice que sí? Parece, sí, pero ¿sabes qué? No, le va a decir que no y estoy segurísima. Vamos a ver, pero deja que se vote. ¿Pero Cintia, usted no cree que en diputados tienen los votos el oficialismo para sacar esto? Mira, primero, entre hoy y mañana pasan muchas cosas, sobre todo, vos fijate que muchas veces lo que dicen es un voto a conciencia, ¿no? Y yo lo que sé es que muchas veces los diputados no saben exactamente lo que permite la ley. Por ejemplo, esta ley lo que te permite es que una chica de 17 años va al médico siete meses y medio de embarazo, siete meses y medio y le dice que ese embarazo fue sin su consentimiento y el médico le tiene que realizar un aborto, no le puede hacer una ecografía, no le puede hacer una ecografía, no le puede informar las consecuencias que dicen, sí, eso lo dice, por supuesto que lo dice la ley, no lo dicen, primero con la ley, y por supuesto tiene que realizarle el aborto, por los causales, estás mintiendo, si vos sabés que la ley dice que hasta el noveno mes se puede abortar por las causales, lo dice la ley, no puede haber dos textos distintos, una de las dos tiene razón y la otra no, hay uno solo, yo lo que digo es que los diputados lean lo que van a firmar porque, dejame, el proyecto de ley, si yo lo sé, el proyecto de ley, hace 15 años que venís insistiendo, qué terrible, que algún día la democracia nos va a reconocer el derecho. Donda, ¿no te cansás de hacer papelones? Realmente, sinceramente, tenés una soberbia superlativa de hablar así como que te la sabés, las dos son insoportables, pero como que te la sabés toda, que sos superadísima, ¿quién te agrandó, Donda? ¿Dónde compraste tanta inteligencia? ¿Qué, Gaby? Vos sabés que Donda está en el INADI que se tiene que encargar del tema de discriminación, vos sabés que cajonea todas las causas por antisemitismo, no las deja pasar porque ella es antisemita, todas las causas que denuncias por actos de antisemitismo en las redes, en las conversaciones, en donde sea, y ya las cajonea, no toca una, es más, hay una especie de protocolo internacional que indica que es una antisemita, ella no la aprueba, ella no aprueba eso, para ella eso no es una antisemita, ¿entendés? Es decir, una cosa que es aceptada en todo el mundo, ella no la aprueba, eso es ser antisemita y está en el INADI, ¿podés creer eso? El Donda ya está demasiado cuestionada, el primero que la cuestionó fui yo en la justicia y se la perdonó el fiscal, ¿cómo es que llaman? Galante. ¿Eh? No, no, Galante no, otro, este que anda siempre de remerita negra. Delgado. Delgado le dejó pasar la denuncia, porque era una denuncia, pero Delgado no sé por qué se quedó en el mole. Igualmente, sigo con las denuncias contra Donda, pero yo no sé de dónde saca, no sé de dónde saca estos pibes tanta soberbia, tanto creerse que nacieron, están hechos con un material especial. ¿Te acuerdo que Abandieva subió a la policía? Sí. Igual, Victoria Donda hace no tanto tiempo en este mismo canal en Intratables decía que ella no volvería jamás al kirchnerismo y que el kirchnerismo lo que hacía era comprar a la gente. De hecho, están los videos. Los pusimos. Hoy el DIP hizo una, todo un hilo de un Twitter, exactamente, en donde ponía todas las contradicciones de Donda. No resiste ni un pedacito de archivo. Igual este gobierno entre funcionarios, legisladores, que han dicho lo mismo que Donda, te digo, haces todo un nuevo partido. ¿Saben por qué yo digo todo esto de Cristina? Porque me lo contó Alberto. Yo no soy más que... Claro, yo no sabía. Claro. Yo no sabía. Me lo contó Alberto. Yo no sabía que tiene la Cristina. Claro, yo hasta ahí pensé que Cristina tenía errores, pero cuando Alberto le empezó a decir de todo, digo, mira vos, él que estaba al lado dice de todo, que voy a decir yo que tiene frente. El que sabe. Claro, con Donda pasa lo mismo. Si ella, que habló tan mal, hoy dice esto, dice, bueno, habrá que ser inmoral, habrá que tener doble discurso. Por eso decían la doble vara de los canos, hoy cuando salió la noble anciana a decir, montanera. Digo, pero ¿sabes de qué está hablando? ¿Quién era el hijo? Un delincuente. Un delincuente. No justifica que lo hayan matado, lo hayan torturado, lo hayan tirado. Son unos hijos de puta. Es más que un delincuente. Un asesino. Terrorista. Terrorista. Porque son actividades terroristas las que han tenido, así como los asesinos de lesa humanidad, que son los militares que han actuado en ese momento. Son los dos lo mismo. Es decir, lo mismo. Por un lado y por otro. Ahora, si piensas... No, no son lo mismo, perdón. No son lo mismo. Una cosa es tener el Estado y otra cosa... Está bien, pero son asesinos. No, pero a ver, ¿no? Al caso es asesino. No, perdón. No lo podés comparar. Pero ya lo sé, Gaby. Por eso, perdón. No estoy hilando fino. Javier, Javier, cualquier delito cometido del Estado es mucho más grave. Sí, por supuesto. Pero tengo una pregunta, está todo bien, tenés razón. ¿Quién los mandó a los montoneros a meternos en esta guerra? ¿En nombre de qué? Nadie. Yo fui contra siempre y a mí me cagaron a bombazos. Bueno, 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 entonces te pregunto, dice Javier, el Estado actúa, que no justifico, como la policía actúa, cuando la cosa se va de las manos, no lo justifico a los milicos, bien hecho, también los tenían que haber fusilado. Y a los montoneros también. Acá, hijos de puta, de don lado. Lo que pasa es que te venía la historia diciendo que unos eran próceres y los otros hijos de puta. Los montoneros, fue uno reverendo hijo de puta. Yo tenía 20 años cuando estaban los montoneros. ¿Y sabés qué sucede? Yo me puedo pelear con el vecino, le tiro un tiro y mato al de enfrente que no tiene nada que ver. Estos pibes rompieron todo, querido. En el 76, hasta que llegaron los milicos, era todos los días bomba, metralladora, muerte, morgue, llena de gente. La diferencia es esa. Una cosa es poner una bomba o hacer una bomba no hay que poner nunca, pero digamos, la propia constitución te da el derecho a usar las armas y encontrar un gobierno que toma el poder. Pero vos explícame. El asunto es que ellos empezaron a matar milicos durante la democracia. Pero vos explícame esto. Pero explícame esto. ¿Para qué? O sea, ¿qué buscaban los montoneros? ¿Y se luchaban por los ideales? Eran iluminados. Ellos pensaban que ellos iban a hacer la revolución. Pero si eran boludos, locos, tarados. Este era un país de paz. Hasta ellos. Un montón de servilletas que eran como que lo mandaban al frente a los pequeños. Pero no olvidemos el eje. Todos son asesinos. Claro. De un lado y del otro. Después... Nadie me explica. Hoy me dio bronca. Hoy me dio bronca la abuela que decía tengo 93 montoneros y peronistas. ¿Pero cuál es el orgullo suyo? ¿De haber parido un asesino? ¿Pero cuál es el orgullo? Aparte dentro del peronismo vos tenés también el asesinato de José Ignacio Rucci que está contra reprobado que fueron los montoneros. El crimen de lesa humanidad. Entre otros. Pero digo, más allá de eso digo que el kirchnerismo que se ha apropiado del tema de los derechos humanos y se han inventado ellos un pasado no como si fuesen el Che Guevara y Camilo Sin Fuego bajando de Sierra Maestra Néstor y Cristina Kirchner digo, no admiten el tema de la teoría de los dos demonios no admiten el tema de la guerra sucia no admiten. Admiten nada que lo de ellos es fascismo pero contá toda la historia porque esto no es la Alemania de Hitler donde había un hijo de puto un loco un fundamentalista acá había una guerra de dos lados y perdón había una guerra de un lado queriéndose quedar con la Argentina y arrancaron a los otros próceres a querer quedarse con la Argentina del otro lado que se creían que eran San Martín los borrachos estos asquerosos y terminaron en una guerra entre ellos donde perdimos todo perdimos el país ¿hoy qué tenemos que homenajear? ¿a estos cínicos? Hoy en día la democracia tenés que reivindicar a Alfonsín a la gente que laburó con la democracia Alfonsín tenés que reivindicar pero luego hubiera vuelto a la democracia si los pobres los pibes de Malvinas no los hubieran mandado a matar allá en las islas por eso cae la dictadura no nos equivoqué porque fue por otros próceres vamos con la encuesta dale vamos a ver el repaso de la encuesta del día de ayer ¿cree que es oportuno el debate sobre el aborto? era la pregunta de la noche de ayer sí es una prioridad del 7,2% no hay otras urgencias el 92,8% más de 13.900 votos y por esta esta pregunta que hicimos hoy también reformulamos una similar a propósito de dos cuestiones que se debaten en el día de hoy o se debatieron una se debatió la otra está en trámite ¿qué debate le preocupa más? ¿el del aborto o el de la fórmula previsional? reitero ¿qué debate le preocupa más? ¿el del aborto o el de la fórmula previsional? justamente que es lo que se ha debatido en el día de hoy una media sanción si tiene computadora busque el discurso de la ESMA de hoy de Cristina y de Alberto y va a ver la crepitud de un presidente el papelón que hizo Alberto hoy yo lo miraba y digo pobre hombre pobre hombre y cuando se tuvo que aguantar lo que dijo Diosdado Cabello y después votarle a favor o sea no a favor pero no en contra pobre hombre ¿para qué lo pusieron ahí? pobre hombre está en el peor momento en el peor lugar pobre hombre humillante es humillante lo que le hace humillante claro le está haciendo pagar todo lo que habló y ella al lado haciendo cara y mirando la primera fila como diciendo no lo banco vos sabés que hoy yo reparaba en la mañana hoy en equipo de noticias a propósito de algo que me llamó muchísimo la atención ah pueden votar en A24.com A24.com que es preferible la reforma que van a cagar a los jubilados que les preocupa más justamente la ley del aborto o en este caso la fórmula previsional me llamó mucho la atención nosotros hace 8 meses más o menos que estamos esperando la vacuna que estamos esperando que llegue que se concrete que nos anuncien que va a venir y demás hoy el presidente dio una conferencia de prensa con Ginés al lado anunciando que habían estaban firmando un contrato porque iba a llegar la vacuna porque van a vacunar a 300 mil personas de acá a fin de año y después 10 millones a partir de enero y lo anunciaban con unas caras de preocupación enojo en vez de dar viste como porque saben que es mentira tranquila no, no digo que sea mentira ¿cómo no va a ser mentira si no está probada? mirá la Pfizer si yo soy alérgico AstraZeneca AstraZeneca si yo me hubiera dado la AstraZeneca me puedo morir porque soy alérgico la Pfizer la Pfizer la inglesa hoy están diciendo que los asmáticos o alérgicos que tienen a ver una sensibilidad muy grande extrema exacto esa es la palabra igual y si tengo una sensibilidad muy grande bueno lo de AstraZeneca también hoy se pone en duda con lo que está pasando en Londres todavía no pasó ningún paso lo de Rusia lo más preocupante es que dicen que nadie sabe nada por lo menos en las otras vas sabiendo algo en la de Rusia nadie sabe nada totalmente vidriosa y no hay publicaciones la pregunta chicos es esta si para hacer una cuarentena nos cagaron un año de vida a todos nos hicieron perder un año de vida Alberto nos hizo perder con Ginés un año de vida para vacunar 600 mil personas en 10 días 300 mil dijo 100 mil bueno fue bajando primero iba a estar en noviembre todo esto no sé si te acordás me explicás dos canchas de boca como la vacunan en 10 días como seleccionan a la gente como todo quien es el de riesgo quien está primero él dijo que iba a ser el primero bueno está bien a mi lo que le pase a él no me importa quiero saber el segundo porque realmente a mi lo que haga él no es ejemplo de nada el segundo dijo que iba a ser Ginés porque dijo el presidente y Ginés dijo yo voy a ser segundo y Cristina dijo que se vacunaba no no habló hasta ahora no habló de la pandemia en realidad prácticamente Cristina no hay pandemia para Cristina pero no está mal hoy no tenía barbijo estuvo todo el acto sin barbijo no está mal que el presidente se vacune y sea de los primeros por supuesto porque sea el presidente porque sea el presidente y va a haber pero digo el anuncio que tendría que tener optimismo y mostrar una cara de alegría y demás vamos a vacunar pero cuídense pero vos estás alegre estás alegre porque es verdad si todos sabemos que es una chantada bueno pero Cristina se mostraba alegre hoy porque lo cagó arriba del escenario una hora estaba feliz Cristina le está devolviendo todo el otro día el otro día me torturaba me puse a mirar algunas entrevistas viejas a Alberto Fernández no lo podés creer van pasando tantas cosas en este país que te vas olvidando lo que decía de Vudú lo que decía de Kicillof a Kicillof lo mataba bueno ni hablar de lo que decía Cristina que es lo que más tenemos todos frescos pero vos te crees que Cristina no tiene todos los videos obvio lo debe ver cada media hora todo el teléfono lo que pasa que eso la verdad que es es lamentable que ocurra porque es un riesgo institucional también que la interna y todo esto la verdad que no está bueno todos los partidos tienen interna porque la sensación que te dejaba ese acto si pero la sensación que te dejaba el acto este de hoy de la ESMA digo hasta el hasta el menos perceptivo notaba que había una rispidez arriba de la ESMA ultrajante para Alberto pero igual todos los partidos tienen lucha de poder de rispidez como acá vos Jess estás esperando que yo me enferme para venir acá pero igualmente 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 esto no es una rispidez política esto es un odio personal esto es lo mismo que te contrato mirá yo te voy a contar una historia de dos personas que no están pero bueno un día el dueño de un canal Alejandro Romay con su socio lo llamaron a Ranieri Horacio Ranieri ah si a la actora un actor que era Marco Estel y Horacio Ranieri y le propusieron algo deshonesto Horacio Ranieri dijo que no se enganchaba ni por puta yo lo conocí mucho murió de cáncer por esto entonces lo llamaron a los 10 días lo llamó Bocom y le dijo Horacio tenés contrato me dijo el jefe por 4 años ¿cuánto ganaba un galán 70 a 120? y el tipo dice viste que hay que saber decir que no acá lo tuvieron 4 años en el freezer sin hacer nada cuando volvió no se acordaba nadie de él y le cagaron la carrera entonces con esto te estoy diciendo que hay formas y formas de cagarle te doy la presidencia a ver 4 años como sufrís porque la presidenta soy yo pero a ver a ver como a ver todo lo que dijiste de mí a ver repetilo entonces nada es gratis en la vida todo queda en un archivo esto es como Víctor Hugo Morales cuando habla Loas de Videla y después va a la izquierda de Canal K todo queda en un archivo o cuando criticaba a los K y después de repente que los destruyó a los K y que el otro día no quisimos poner porque estaba mal en el hospital y por respeto al sanatorio no quisimos ponerlo tenemos ponelo Rafa si lo llegamos a tener a Víctor Hugo hablando peste de los K pero terrible pero es el mismo entonces la doble vara la doble moral con lo que nos estamos manejando hoy me acordé de otra doble vara doble moral Gaby Sibla periodista de este canal hoy subió un tweet en donde recordaba un tweet viejo de Alberto hablando de Venezuela matando Venezuela y bueno y lo que están haciendo hoy es lo contrario lo que están haciendo hoy es estar a favor de Venezuela no a donde le mandan yo estaba yo te juro me gustaba tanto Alberto cuando hablaba Gaby porque uno decía al fin alguien que habla al fin uno que se le anima de adentro y después juntó la piola se cayó yo la verdad que no comprendo por qué somos tan miedosos argentinos y además después tenés hoy por ejemplo en el acto estaba el jefe de gabinete embelezado con el discurso de la vicepresidenta tenías a la ministra Lozardo que abiertamente está prácticamente en las antípodas con respecto a lo que opina sobre la justicia si porque Cristina quiere sacar todos los jueces claro porque el tema este de los funcionarios que funcionan los que no funcionan digo hay todo como una suerte de obediencia de vida o como llamarlo que realmente es incómodo también mira acá tengo el tuit de Alberto desde el 2017 dice en Venezuela se ha quebrado la convivencia democrática y el gobierno ha cometido abusos imperdonables sobre derechos humanos el silencio es complicidad dice Alberto si usted cambia la tele no es C5N mire escuché una cosa para yo lo que digo de Vudú es lo siguiente Vudú porque ya no es problema de Vudú es problema de la presidenta si la presidenta está avalando a Vudú y el gobierno está avalando a Vudú estamos nos tapó el agua es un tsunami moral que nos ha llevado por delante entonces lo que yo siempre digo del tema Vudú es que esto fue algo hecho por el gobierno estaban todos los del gobierno involucrados estaba la AFIP estaba el ministerio estaba Kirchner el momento de mayor decrepitud de una sociedad es cuando en una sociedad discuten cosas obvias chicos búsquenme un archivo mío hablando de esto ese es el problema de esta gente si bueno quería decirte que para confirmar lo que pasa en Venezuela hoy llegó un comunicado del Foreign Office del Estado de Inglaterra donde por violaciones a los derechos humanos le congelan tienen guita estos tipos los mil cien millones hace rato le congelan a Rafael Bastardo que era de la Fuerza de Acciones Especiales a Remigio Ceballos chefe del Comando Estratégico de Operaciones de las Fuerzas Armadas y a Fabio Pavón que es comandante de la Guardia Nacional de Orivariana es decir por delitos graves contra los derechos humanos se le congelan los fondos que tienen los tipos ahí vos te das cuenta y estos siguen defendiendo esa manga de asesinos por un lado hacen un acto en la ESMA y por el otro lado defienden a los torturadores y asesinos la doble vara la doble moral del kirchnerismo si no yo te quería decir que fíjate vos que ayer asumió Sergio Massa la presidencia nuevamente de la Cámara de Diputados y tuvo un discurso componedor con respecto a las fuerzas políticas ¿me entendés? quiere decir que hay distintas posiciones si pero ahí arrancó Cristina de nuevo pegándole a Macri claro pero digo quien comanda la Cámara de Diputados tiene un pensamiento que va más en línea con el centro de lo que es el peronismo republicano o un peronismo que votó mucha gente el año pasado vos escuchás muchos peronistas con los que estás de acuerdo yo dentro de 10 días voy a comer con Pichetto lo quiero escuchar yo voy a escuchar a todos le voy a preguntar a Pichetto esto pasa porque usted no la sacó no le sacó los fueros Pichetto manejaba el Senado no nos olvidemos de eso él tuvo el Senado y él tuvo en sus manos de alguna manera la decisión de decir no 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 vamos a ver cómo es la cosa y lo que decís vos no aplicó directamente la posibilidad de que se le sacaran los fueros a Cristina a ver qué pasaba si no fueron si era tan cocorita igualmente me gusta como político Pichetto y hay que ver si a Pichetto nos estaban presionando por otro lado con los huevos en la garganta para que no lo haga eso es una rufla jodida no son muchachos fáciles no son pibes que podés hablar y además la palabra democracia la he escuchado una vez en primer grado y además todos los políticos tienen historia todos tienen un libro tienen carpeta tienen amante no todos pero hay falopa hay mujeres hay cobros hay carpetazos y Cristina sabe pegar muy bien los carpetazos acordate que está grabado están todos sí cuando le decía a Parrilli a Parrilli carpetealo eso es el problema el día que pongan gente honesta no va a haberle ningún carpetazo de nada bueno ese es el poder ese es el poder del perro Berbis y él tiene carpetas de todo el mundo y los aprieta todo el tiempo el único enemigo entiendes no ese es formoso el único enemigo sabes que todos los días saca a pasear el perro bueno yo pensaba recién en lo que decían ustedes vos contabas que estaban todos con caras largas hoy ¿por qué tendría Alberto o Ginés que tener una cara alegre vos fíjate en toda la parte sanitaria nos está yendo los peores estaba haciendo un anuncio bueno voy a hablar de otra cosa pero un anuncio bueno pero dentro del marco de nos fue pésimo con la pandemia de los peores países del mundo nos fue pésimo con la economía hoy salió un informe de la UCA aparte de lo que dijimos el otro día que realmente es lapidario este año el año 2020 hay 2 millones de chicos menores de 17 años que tuvieron hambre si eso lo extrapolas a todo el país son 4 millones y medio de chicos los que padecieron hambre en Argentina la verdad que con esos números no hay muchas buenas caras que poner Alberto Fernández mientras tanto en la UIA hace unos días nada más hace una semana apenas hablaba del tema del hambre que habían terminado que todos habían comido querés escuchar lo que dijo es como lo de la vacuna escuchá mirá como lo dijo ah no 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 lo tenemos Jessy bueno bueno yo te encuentro la fiscalía número 14 que es el fiscal no dijo que en Argentina que ellos habían logrado que en Argentina nadie padeciera hambre no lo escuché que dijo con todos los problemas que tuvimos todos pudieron comer no metieron pero además lo dijo el mismo día que salió el primer informe de la UCA claro claro Alberto tiene un problema no se pone colorado es Alberto no el otro Alberto dos vos sabés que yo tengo la desgracia que si miento me río yo cuando miento me río me tiento ellos no ellos mienten con una cara de drapie pero hoy yo veía el papel de estos dos arriba de arriba del escenario y decía no resiste análisis y lo peor que son los que nos representan no resisten análisis pero este cocoliche también lo vi en la época de Isabelita te acordás cuando Mondelli ponía los ojos blancos porque Isabelita no renunciaba quien era Mondelli Mondelli ministro de trabajo ministro de trabajo y era un petizo gordo que se parecía Alderete ¿sabés qué pasa? a Levina y a mí la historia no me la cuesta la vivimos entonces estaba la señora en la CGT con ropa de capitana de generada una capa de generada y como no renuncia López Rega hizo así miró el cielo por los trabajos brujeril y Mondelli puso los ojos blancos como decía gracias Perón por dejarla Isabelita pobrecita no tenía idea la más puta idea de nada estaba peor que Alberto en serio era un títere de López Rega y de por eso Vázquez cuando se cayó Isabelita dijo yo me borro pero lo que tienen que recordar los peroristas que cuando la voltearon a Isabelita Casillo Herrera pero cuando la voltearon a Isabelita hasta los mismos peroristas respiraron porque era insoportable el país pero ellos apoyaron eso que cuando los tres milicos la llevan para llevarla al Mesidor ella no entendía que es lo que estaba pasando no se daba cuenta que había habido un golpe y que ella la iban a llevar al Mesidor para guardarla y sabés como fue el golpe Videla que era el edecán arriba del helicóptero sacó la pistola y dijo señora está arrestada está detenida está detenida por eso te digo que a estos pibes siempre les va mal lo que pasa es que ellos te dicen que les va bien y que sin ellos el país no puede vivir pero sabés que va a pasar dentro de 20 años un lugar parecido a la ESMA en Venezuela donde la gente de los derechos humanos recuerde donde mataron y torturaban gente en una puerta despintada va a estar sentada y Alberto y va a estar sentada y Cristina hablando de los derechos humanos que se violaron en Venezuela y que ellos estuvieron en contra de lo que pasaba lo mismo que te dije Cristina que estaba en contra de los milicos en la época hoy no es tan fácil y ganaba Aguita con la 1050 pero hoy no es tan fácil hoy hay mucho archivo hay una foto de Néstor con Viola el más archivo que tiene Fernández para decir todas las perturidades que dice hay una foto de Néstor con Viola que si se ríe un poco más es de huella Néstor Kirchner con Viola y si nosotros cuando en la época de la lucha vos decís que relato mata archivo claro ¿entendés? no, no pueden para el fanático la verdad no interesa la verdad no interesa para el fanático le creen igual claro hablando de fanático hoy mandé un tema pero me gustaría decirlo ¿vieron que siempre está el coro de gente que defienda vudú? ¿saben quién se sumó? Ricardo Foster el filósofo una vez ¿y cómo entendí? el gerente de pensamiento dice estimo muchísimo amado por lo que hizo para recuperar el sistema jubilatorio yo le voy a contar algo de Foster uno de los conchavos que entregan como el de Donda el de Lewin en el gobierno anterior era Foster entonces un día pasa por la radio y me deja una tarjeta Ricardo Foster director del instituto pensamiento único pensamiento único pensamiento nacional pensamiento único era único porque yo me acuerdo que la palabra ya se ha ruido ¿cómo pensamos todo lo mismo? una locura una locura era cuando estaban estos los de la biblioteca que se juntaban carta abierta carta abierta Ricardo pero la tarjeta era así era todo título pensamiento pensamiento único popular nacional ese era Foster a mi que carajo me importa que diga Foster o que opine Foster que peso puede tener Foster que era columnista del 678 por eso te digo volvieron para ser peores Carlotto también lo defendió Vudú hay mucha gente que lo defiende porque ellos reivindican insisto con esto porque es realmente un caso testigo me parece esto en la política reivindican su condición de militante por lo que hizo con las FJP pero nadie ve si cometió delitos o no cometió delitos digo nadie tiene la objetividad para decir este hombre cometió delito y está condenado en triple instancia por chorro no va preso por la FJP va preso porque cometió delitos porque se roba el 75% de la máquina de la central no es por objetividad sino porque saben que hizo cagada lo voy a decir directo pero no lo admiten por eso quiero tapar con algo bueno ponele ahora pasaron 15 16 jueces la militancia perdón la militancia te dice que la condena a Boudou fue porque estatizó las FJP que es un vuelto eso te dice la militancia cuando te dicen tenés pruebas la famosa tenés pruebas bueno en Boudou están todas las pruebas el tema el loafer el loafer saben quien habló hoy del loafer Kicillof que no tiene una causa tiene alguna causa Kicillof bueno pero es el caballito de batalla justamente del kirchnerismo hablando del loafer no pero para el general San Martín que fue prócer antes que Néstor después vino Néstor Kine se casó con Remedios Escalada tenía 15 años Remedios la historia hoy sería un pedófilo eso no le quita la valentía a San Martín y el padre de la patria o sea que Kirchner haya sido un chorro que se enriqueció ilícitamente si se le comprueba no le quita su presidencia pero acá se mezcla todo no pero fue presidente sí pero también fue esto Boudou no lo que hizo de las AFJP lo de las AFJP cuando Néstor se lo pide a Massa Massa no lo quiere hacer y lo agarra Boudou que era un trepador inescrupuloso y yo comenté en alguna ocasión sabes Javier el episodio de adentro de la quinta presidencial esa noche donde terminó en un puterío tipo vacareza quien me robó los broches o sea que realmente Boudou no hay ningún prócer ningún héroe ningún político es un pendejo oportunista que vio la beta y se metió para poder andar en Harley Davidson la Harley Davidson pudrió muchas cabezas muchos hicieron cualquier cosa para andar en Harley Davidson otros la compramos en Cuba y fue funcional además porque hizo lo que le pedían y lo hizo desde su cargo entre otros después como vicepresidente yo te digo Cristina no por nada ayer en la carta le pega directo a la Corte Suprema de Justicia le pega Alberto habla del lofer claro sin mencionarlo le dice Alberto no me arreglaste nada habla de lo que le importa a ella hoy el presidente dijo que estaba de acuerdo con lo que ella había escrito en esa carta y demás el presidente se contradice ahí porque hoy cuando dice en la conferencia de prensa le preguntan por la justicia coincido con Cristina yo por el tema de la justicia pero él dice claro pero él lo que dice una persona hace un juicio laboral y demora 5 años pero no vas a reformar la justicia laboral está reformando la justicia federal pero perdóname no está reformando no está reformando el foro laboral que está lento del juicio a Menem por Río Tercero veintipico de años y las causas que tiene el kirchnerismo que arrancaron lo de Boudou arrancó con el kirchnerismo lo de Boudou arrancó el juicio con el kirchnerismo no es con 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 Macri ¿por qué no le explicamos a la gente como yo que es lofer porque se pronuncia tanto la palabra y la gente da pie no sabe que es lofer en realidad es el manejo de la justicia en beneficio o en detrimento de una cuestión política claro exactamente es una hipótesis que nadie denunció nunca no hay ni una denuncia en ningún tribunal lo que hicieron con Ollarbide es lofer de apretarlo según Ollarbide no ahí hacía lofer Cristina claro es utilizar la justicia en contra de alguien lo que hizo Cristina en los teléfonos de Parrilli con los teléfonos con Parrilli ¿qué hacía? para que le limpie las causas es lofer y podría ser también obviamente creo que está haciendo Cristina es lofer está usando ahora su poder para poder limpiar las causas eso es lofer pero es que si tienen que ir presos estos y los otros que vayan presos ahora si los jueces no están haciendo y los de la corte están trabajando en contra porque Cristina dijo que lo que quiere la corte es hacer fracasar al gobierno entonces todos los jueces de la corte tendrían que ir presos ¿entendés lo que te digo? no estemos en la pelea actuemos rápido también dijo que ¿cómo se llama el juez este el de los prostíbulos? Zaffaroni Zaffaroni era uno de los mejores jueces del mundo ah mirá yo no sabía que teníamos tanta idea no sé que dicen las chicas del pañuelo verde ¿se acuerdan? el caso Tiravosky donde dice que había que bajar la condena al violador porque estaba la luz apagada no y de una nena también de una menor pero digo a mí lo que me sorprende es como todos se suben al discurso militante ahí te voy a mostrar la frase de Kicillof que Kicillof insisto con esto es un dirigente que podés coincidir o no con él no tiene ninguna causa judicial y está gestiado dice el lofer está vivito y coleando dice el gobernador de la provincia lo dijo en estas horas también abonando esta hipótesis esta teoría es mentira es mentira estamos luchando todos los argentinos para que Cristina no presione a la justicia para que la sobre sean pero además el lofer no se supone que lo ejerce el gobierno de turno claro obviamente lo están acusando directamente pero están hablando de que la justicia es corporativa y que viene manejada del gobierno los poderes concentrados la manejan la manejan los poderes concentrados que nunca entendí lo que dicen es como que es un poquito inentendible lo complican un poquito la verdad Cristina si usted no hubiera dicho todo lo que hizo nosotros ni hablábamos usted estamos hablando por todo lo que hizo usted pero nos hubiese encantado hablar de otra cosa pero la que se mandó todo esto tampoco es usted igual el tema de la justicia le importa a Cristina Fernández Kirchner y a los que están involucrados en cuestiones vinculadas los que salieron con Alberto a denuncias de un lado y del otro ¿cuál es la marcha de los ladrones en Plaza de Mayo? ¿cuándo es? ah la del apoyo el 14 ¿no es? el 14 el lunes la marcha de los ladrones por los presos les preces políticos les preces hoy la noble anciana de 93 años dijo a todes por favor escúchame tan moderna esa si hubiese ahorrado si hubiese ahorrado por ejemplo Florencia si hubiese ahorrado 200 dólares desde que desde que Cristo fue crucificado por mes 200 dólares no alcanzaba a juntar la quita que tiene pero le fue bien en 2000 años en 2000 años no juntaba la quita que tiene ¿qué tenemos? las tandas bueno ahí vamos nosotros seguimos vendiendo propaganda y viviendo de nuestro sueldo somos unos pelotudos dibuje maestro dibuje dibuje maestro tanquito militar ¿qué haces este tic tac ¿cómo se llama lo que va a ir la cormillón? ¿cómo es este? Tincot es la empresa de servicios de cualquier ¿te podés callar un poquito? ya me vas a extrañar Dios quiera prefiero extrañarte y no verte ingot es la empresa de servicios de alquiler de cajas de seguridad y salas de reuniones y escrituras más importantes de la Argentina ingot protege sus valores si usted tiene valores de cajas de seguridad y tiene lugar de reunión para cerrar contratos mire ingot llegó a Latinoamérica aplicando la más alta tecnología al servicio de alquiler de cajas de seguridad un espacio exclusivo donde confidencialidad flexibilidad y seguridad se unen en un mismo lugar ingot vení conocemos dame el zapato vamos a agradecer a Eros hay todo porque él quiere mostrar sus zapatitos de charada son de tabuso me piden las chicas de vestuario tabuso y se lo puse y vos estás vestido con la ropa de estos son de mocasino también de vestuario box and belt traje o la sabal box and belt y la ropa es de materia muy bien y el de la salud y el de la salud y el de la salud por supuesto el de la salud le mandamos saludos a Toche hoy le hicieron una transfusión al de las astreras vamos a agradecer a Eros que nos trajo los agua y Milareza Dapsa necesitas comprar dólares ahora en Dapsa podes dapsa.ar vos decís una cosa estúpido va a ser desmovilero quedó horrible no no queda muy bien porque vos te quedás de risa de atrás hablás de atrás sos un mal compañero pero nada si si hablás de atrás cargas a todo el mundo y después cuando venís con la pendeja esa que traes no te gusta que tu mujer se entere la primita tengo muchas primas ¿qué? hace dos meses que no me tiran las 20 lucas ¿qué? dale las 20 lucas para estar sentado ahí volvé volvé necesitas comprar dólares Dapsa ahora en Dapsa.ar podés comprar dólares con tarjeta de débito Dapsa es la única casa de cambio que paga tus dólares en forma directa mirá compra tus dólares mensuales al mejor precio con un solo clic Dapsa es la casa de cambio que opera online sin riesgos y con todas las autorizaciones entra en Dapsa.ar o llama al 387-5126-5888 y hace la diferencia comproba la forma más inteligente de ahorrar con Dapsa vení Luli Luli vení tráiganla Luli para que vean con quién no le gusta que le digan Luli Luli bueno Lucía nos dijo escuchame si sos un loco del aire cambiás por el nuevo BGH ahora me tienen que ahorra hasta 50% de energía y es el único con Smart Gear Smart Gear Air 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 es más difícil esto que detecta a las personas en el ambiente yo voy un mes a Miami y no como nuevo BGH Gear Air full inverter ahora más energía porque ahorra un 50% y además sabe mirá que hijo de puta que es sabe cuánta gente hay en la habitación en el turno y te ventila dos, tres la refrigera según la cantidad de gente te ventila que hijo de puta mírenlo hay barrera un loco del aire no te suelta nunca el control remoto no te vuelvas loco el nuevo BGH full inverter es el único con Smart Eye que detecta a las personas en el ambiente para mantener el clima ideal y ahorra hasta 50% de energía. ¡Aire es! Yo lo único que sé decir en inglés es hamburger coke. Para poder comer, viste. Escuchame una cosa. Pero tiene un eye, tiene un ojo también. De aire también. Eye es ojo. Tiene un ojo que se da cuenta cuántas personas hay en el ambiente, entonces es mucho más económico. Según el porciento. Te estoy remando. Muy bien. Y tira air. Si querés vender alhajas, joyas, brillantes, esa es una compañera, no él. No la Zabal. Si querés vender alhajas, joyas, relojes, estar joyas, paga 9.200 pesos el gramo de oro, 20.000 dólares el quilate. Está en la avenida Alvear, 1551, en pleno Recoleta, 4-315-1400. 4-315-1400. ¿A usted le gusta cuando sale del garage que su auto se devuelta con la trompa? Gracias, maestro. Miren. Los productos Walker son espectaculares. Soy un fanático de la limpieza, de la prolijidad, y no digo que yo hago todo, pero cuando tengo tiempo, yo me pongo a limpiar algunas copas. Es insoportable, le digo un traverso, un fanático de la limpieza, vele, que está todo el día... Te limpio todo el día, lo deja adivino. Hay que limpiar todas las copas que tiene traverso. Sí, qué suerte que yo nunca estuve en una medallita. No, eso tampoco, ya lo corre. Ahora, ¿qué va a hacer? La nueva seguro te ofrece la mejor cobertura para vos, tu vehículo, tu comercio, tu familia. Ingresá a lanueva.com.ar, descargá aplicación, solicitá cotización online, cotizá en tu seguro en la nueva y asegurá como yo y dormí tranquilo. La Casa de los Insecticidas llega el verano y llegan los mosquitos, llega el jejene, llega el dengue, llega todo lo que molesta y el dengue te mata. Así que andá a la Casa de los Insecticidas y conseguís el mejor precio en todo tipo de insecticidas. Fíjate. ¿Buscas productos para combatir las plagas? En La Casa de los Insecticidas somos proveedores desde 1914. Visita nuestros locales en Congreso, Perón, 1519 y Palermo, Borges, Exerrano, 2422. La Casa de los Insecticidas. Disfrutá de un ambiente sano. Bueno, muy bien. ¿Cómo se llama? ¿Qué querés? Saludar José Romero y Edith, están cumpliendo 32 años de casados y te ven siempre y al hijo de un compañero nuestro, jefe de móvil, a Tomás Giauque, el hijo de Chiquito. El hijo de Chiquito. Exactamente. Y el Checho Batista nos ve también. Al Checho Batista y a... Y Dragani, el doctor Dragani. Y a la mujer del escribano. Sí. Y... Bueno, menos mal que no hay en todo. Perdón. Ya te lo busco. Mientras tanto te cuento que cuando terminamos nosotros en A24 te podés seguir viendo todo el debate porque viste que duras como estas 4 de la mañana. Hasta la votación, todo. Hasta la votación inclusive. ¿Qué? Escuchá. A mí como no me llegan los anguiches piranesas ni me llegan ninguna de las pizzas que le llegan a ustedes, de vez en cuando se apiadó de mí Naomi de Sassimille y me manda un poco de sushi. Ah, mira. Amiga también de Javier. Sí, señor. ¿Quién es? Naomi. Se llama. Una diosa. Elizabeth Ferraro Mansur. Ella la que nos ve siempre que te manda un beso grande. Un beso muy, muy grande. ¿Qué tenemos? ¿Cuántos venimos? ¿Vamos a la encuesta? Nada. ¿Ya nos fuimos? ¿Ya nos fuimos? ¿Serio? Ya nos fuimos. El año que viene quiero una hora completa nuestra y el resto de publicidad. Muy bien. Porque son 40 minutos. La gente se queda con las ganas. Y bueno. Somos conductores precoces. Lo bueno dura poco también. Es bueno. ¿Vamos con la encuesta? Vamos a ver cómo está la encuesta hasta ahora. ¿Qué debate le preocupa más? ¿El del aborto o el de la fórmula previsional? A ver. El del aborto, 12,1%. La fórmula previsional, 87,9%. ¿Sabés cuánto van a ganar los jubilados? Más de 6.500. ¿Sabés cuánto van a ganar en marzo? 20.732 pesos. Ah, mierda. 372 pesos. Y la ganada de jubilados, 50.000 pesos. Increíble. Hay que ver la noble anciana de 93 años que habló hoy de los montoneros cuánto ganan. Chau. Hasta mañana.